Muy pero muy buenas gente de youtube Esta vez vamos con un video mas Ahora aprenderemos como descargar Minecraft Pockedition actualizable para tu PC Esta vez le dejare en la descripcion El enlace para que lo puedan descargar Por mediafire Y bueno Despues de que hayan entrado en el enlace Lo mandara para esta pagina Tendremos que darle descargar Nos dice que el juego pesa 148,43 MB Le daremos click Y empezara la descarga Bueno gente despues de que haya terminado La descarga nos quedara este archivo Tendremos que darle click derecho Y extraer aqui Nos pedirá una contraseña La contraseña es esta Bueno despues de que hayamos escrito La contraseña le daremos Aceptar Y empezara a extraerse Nuestro archivo Para poder instalar el juego Bueno gente despues de que haya terminado Para extraerse nos quedara este archivo Como lo pueden ver aca Tendremos que darle click derecho Y darle click en ejecutar como administrador Le daremos que si Le daremos siguiente, siguiente, siguiente Instalar Esperaremos a que se empiece a instalar el archivo este Para poder instalar el juego Para poder tener el juego Le daremos finalizar Bueno gente despues de que haya terminado todo Nos quedara este archivo De minecraft Le daremos doble click al archivo Y empezara esto Tenemos que esperar unos momentos Bueno Aca Tendremos que escribir el nombre que nosotros querramos Despues de que ya lo hayamos escrito Le daremos play Y nos mandara para esta Para esto Bueno Aca Tendremos que darle en edit profile Y aca escogeremos la version que querramos de minecraft Si tu computadora es muy rapida Y tiene bastante resolucion Pueden descargar esta que es la ultima version Y aca esta desde la primera version hasta la ultima Entonces ustedes escogerán la que le sirva a su pc En mi caso me sirve la 1.8 Que es gracia Por dios Bueno Despues de que hayan escogido la que le sirva mejor a su computadora Le darán click donde dice sabe profile Despues de hacer esto le darán en play Y como pueden ver Aca empezara esto Que es como la descarga en si ya del juego Esperaremos un momento No moveremos nada Esperaremos unos instantes Y como pueden ver Ya esta el juego El se abre solo Es una version muy antigua Pero Esta es la que se Pero esta es la que es compatible con mi pc Entonces me toca esta Como pueden ver Aca Normal Pueden ver que el juego sirve De Sirve muy bien Bueno gente Espero que este video les haya gustado No olviden suscribirse Y darle like A este video Espero su apoyo Espero que este video les haya gustado